No, yo creo que eso lo debe determinar el síndico. ¿El síndico por qué? Cuando se separa un funcionario es porque existe un conflicto de intereses con la investigación que se esté realizando. Si se determina que existe ese conflicto de intereses, pues obviamente lo que corresponderá será la separación del servidor público que al persistir en el cargo interfiere con la buena marcha de la investigación. Si no se determina eso por parte de la sindicatura, o sea, de que la oficina es ajena a esa situación, pues puede coexistir la investigación y seguir las funciones del encargo. Pero eso es algo que le toca al síndico procurador determinar, no es al cabildo. Bueno, serían ellos quienes nos deberían dar la información, no la saben, también la supieron por los medios, pero de ellos de primera mano les llegan las hojas donde se cobra. O sea, si me están cobrando por el mismo servicio una cantidad y me llega otro documento, me están cobrando el 300% más, lógicamente se nota en los documentos, ¿no? Entonces, a mí sí votaría yo porque se separaran del cargo en el momento de la investigación.